En un video anterior les enseñé cómo cortar un CD, en este caso vamos a cortar lo que van a ser las alas, el cuerpo y las manos. Unimos todas las partes de nuestro ángel, tanto manos, alas y cuerpo, utilizando pegamento al contacto o pegamento de silicón. Con una pequeña cantidad de porcelanicrón vamos a hacer el rostro de nuestro ángel, vamos a ponerle la aureola también y lo vamos a dejar secar durante 24 horas antes de nuestro siguiente paso. Al lado opuesto de nuestra figura vamos a pegarle una cinta para posteriormente poderla colgar. Para finalizar pegamos el rostro del ángel al CD y bueno eso es todo, espero que les haya gustado, espero manito arriba, comentarios háganmelo saber y nos vemos en el próximo video, chao chao, hasta la próxima. ¡Gracias!